Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer gameplay del canal de Banglory Nunca anteriormente he jugado a Banglory, si que he visto vídeos, he visto un poquito de que va Pero nunca he jugado, es mi primera vez con este juego que la verdad que muchos de vosotros me habéis recomendado Evidentemente, posiblemente es el MOBA de smartphone que está más maduro y que tiene pues unas bases de competitivo más estables Y bueno, que funciona un poquito mejor en general como tiene que funcionar otros juegos Pero bueno, vamos a probarlo a ver que tal he jugado el tutorial y ahora pues me dice de empezar una partida Que supongo que es contra bots, si efectivamente es contra bots Y vamos a escoger un héroe que va a ser, va a ser, va a ser, va a ser este que es un carry que ya lo he visto Y me mola, vamos a probarlo, venga, si, comienzo, venga vamos Vamos a ver que tal el Banglory, os voy a dar mis primeras impresiones como jugador de MOBAs Voy a dar, porque claro, es un juego que tendría que haber jugado ya, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que tal Aquí tenemos la tienda, compramos, vale, muy bien ¿Y dónde estoy? Ah, vale, un segundo y empezamos, vale A mí lo único que me, se me hace como raro son los controles Porque claro, tengo que ir dándole a la pantalla, esto es un poquito extraño para ser un juego de smartphone Pero bueno, eh, mis compañeros, ¿dónde van? Vale, parece que van ¿En serio soy este? Pensaba que era diferente el tío Bueno, da igual ¿Por qué estamos dando vueltas por aquí? Tenemos que hacer un campamento o algo para empezar Ya os digo, eh chicos, yo no tengo absolutamente ni idea de cómo funciona el Banglory Eh, así que nada, vamos a, vamos a reventar eso Venga Y ahora vamos a, no sé si tendría que hacerme otro campamento o algo Bueno, da igual Ahí nos llevamos ese Vale, perfecto Y la verdad que bueno, gráficamente está bastante chulo, está bastante conseguido A mí me gusta bastante ¿Me está siguiendo este tío? ¿O no? No me lo parece a mí Bueno, da igual, vamos para la línea Vamos para la línea Qué lento soy, madre mía Soy súper lento Y vamos a reventar a esta gente Eh, como os digo, eh O sea, yo soy un gnome, no tengo absolutamente ni idea de Banglory Vamos a ver qué tal Estamos jugando contra bots Mira, lo estamos reventando ya Vale, sí Mira, me recuerda, me recuerda un poquito al, al Heroes de Arena por el nivel de los bots A ver Vamos a farmear Eh, yo sí que sé que en este juego sí que importa el last hit, como en el LOL Así que vamos a ver si conseguimos clavar alguna Porque a mí esto nunca se me ha dado bien, eh A ver Uy, mejora la habilidad que no quería, bueno, da igual Es que a mí lo que me también O sea, es como muy pequeño Tengo la sensación, no sé Eh, esto para jugar en, en Mira, ahí hemos matado uno Esto para jugar en iPad o en tablet Eh, tiene que funcionar mucho, mucho mejor, la verdad De hecho, los pros que he visto juegan en, en Oh, oh, oh Y aquí nos hacemos una baja doble, venga Eh, los pros juegan en En iPad normalmente Y, claro, la pantalla se ve más grande Eh, porque claro, los controles como no Eh, o sea, como no tenemos Jostrick, digamos, digital Tenemos que ir dándole a la pantalla Es un poquito extraño Pero bueno Supongo que como todo es acostumbrarse Eh, chicos Yo, lo que pasa es que, claro Soy el primer MOBA Que juego en Smartphone Que los controles son Eh, este tipo, ¿no? Son de este tipo Ojo, cuidado Vale Eh, vale Reventamos A ver, cuidado Cuidado Lo que sí que es verdad Es que tengo la sensación De que a diferencia de otros MOBAs En Bangloris Sí que es, eh, es de estrategia Es decir Eh, se nota que, se nota que, que el juego Como os he dicho antes Es un juego maduro Es un juego que, bueno Que está bastante, bastante avanzado A ver Cuidado Cuidado Ese tío ¿Por qué? ¿Por qué está ahí solo? ¿Por qué no se mueve? Bueno, vamos a Eh, me está atacando la torre Madre mía Como revientan las torres aquí ¿Vale? Ojo que me muero Ojo que me muero por los bots Vamos a regresar a base ¡Eh! ¿Quién me ha matado? Ha terminado tu racha Me dice ¿Cómo que me han matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Maldita sea Bueno, da igual Eh, oh, qué bonito Eso A ver Un momentito Vamos a Podemos comprar ahora, ¿verdad? ¿Sí? Compramos 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 Y esto también ¿Vale? Nos queda 600 300 Y ya no me dejan nada más Vamos a volver para la línea Eh, como os digo, eh O sea, estos son Pues mis primeras impresiones Mis primeros contactos Con este juego Y... Bueno, ya os digo, eh En realidad Sí que me gusta O sea, yo creo que Es el típico juego que O sea, como os digo Está más madura que Mobile Legends Por ejemplo Y en algunos aspectos Seguramente Es Mucho mejor Eh, pero bueno Eh, no sé Eh, en principio Tengo que jugarlo más Para tener una Vamos, reventamos ahí Una opinión, ¿no? Más, más Más de esto Pero yo lo que he visto En general Eh, por los vídeos Que sube la gente Por los eventos De eSports Que se han Hecho alrededor De este juego Hombre, la verdad que O sea, te das cuenta De que O sea, una mierda de juego No es Sabéis lo que quiero decir, ¿no? Pero bueno Vamos a concentrarnos En la partida ahora Como os digo El héroe que llevo Es como una especie de Bueno, una DC Un carry De toda la vida Vale, hay pistoletazos Y... Y lo que pasa es que Claro Por ejemplo El tema de la jungla Y demás Eh... Yo no... Ojo ese Yo no sé Cómo se gestiona O sea, yo no sé Qué campamentos me tengo que hacer Cuándo me los tengo que hacer Ahí veo a mis compañeros Que se están haciendo jungla ¿Y este bicharraco? ¿Y este bicharraco? ¿Qué hace aquí? A ver, vamos a atacarlo A tomar poco Uy, uy, uy No, no, era broma Era broma Era broma Vale, vamos Hostia, es que es bonito Además los colores y tal No sé, están muy... Estoy... Como cuidado, ¿no? La sensación que tengo Es que... Lo mima en este juego, ¿no? No lo han hecho así como rápido Lo han hecho de verdad Muy bien hecho Eh... A ver, ¿qué hacen mis compañeros? Porque es que yo no entiendo Lo que se tiene que hacer aquí Ahora está matando a ese bicho Okula, vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo O no llegó Joder, ¿por qué este es tan débil? Y este es... Y esto es porque no... ¿Por qué no lo...? Ah, no Bueno, da igual Oye, con la broma Con el paseíto que nos estamos dando Eh... Nos están tirando la torre, ¿eh? No sé si lo estáis viendo Además el... El movimiento Mira, es hiper lento O sea, es muy muy lento O sea, si la cagas ya Pues la has liado Ay, por aquí no... No... Madre mía, como... Los que jugáis a Alvinglory Os tenéis que estar descojonándome conmigo O os estoy poniendo muy nervioso Porque... Madre mía, lo manco que me siento Cuando estoy en un juego nuevo Que no he probado nunca Y más cuando es un juego De estas características Que sabes que hay una comunidad detrás Muy activa Muy jugona, ¿no? Que es un juego además Eh... Competitivo Eh... Y tú entras aquí por primera vez Eh... Es como cuando yo veo, por ejemplo Gente que sube un vídeo De... Eh... Primera vez en el LOL, ¿no? Y son esos vídeos que me pongo súper nervioso Diciendo en plan Pero ver Infórmate un poco, ¿no? Antes de jugar a eso Pues supongo que a muchos de vosotros Os pasa lo mismo Conmigo Ahora mismo Pero... Oye, lo siento Eh... Mejor... Mejor probarlo que... Que no, ¿no? Así que vamos a ver Eh... ¿Y esto? ¿Qué es esto? No sé Bueno, igual Vamos a reventar Vamos a lanzar un lauti Para probarla ¿Vale? No sé qué he hecho Pero he reventado Bien Esos bots No, no sirven para nada Guau, los controles me están poniendo Muy nervioso, eh, chicos De verdad Uff Es muy, muy, muy complicado Muy complicado esto No sé si... O sea, los que jugáis a Ringlory ¿Cómo jugáis? ¿Jugáis con las dos manos? Dándole las dos Eh... En la pantalla Con los pulgares O... O lo jugáis con un solo dedo Como he visto que muchos de competitivo Júgan Que es con un solo dedo Van dando los movimientos O algo así No sé Eh... La verdad que no sé cómo... Cómo jugar Que sea la forma más cómoda Porque de todas las formas Lo veo bastante incómodo Porque... Claro, si estamos jugando Con los pulgares Eh... Yo cuando ataco Tengo que darle al alero Que quiero atacar Y claro Y claro pues Depende de la pantalla Lo grande que sea Pues a lo mejor no llegas Con el pulgares Bueno, da igual No sé Es un paranoia Es que me hago yo ¿No? Pero bueno Los que jugáis a Ringlory Decidmelo por favor Mira Y aquí Aquí le quería disparar Y no le estaba dando Porque es que es eso O sea Esto jugar en iPad Tiene que ser mucho Mucho mejor Vamos Ojo que me he quedado solo aquí Bueno pues nada igual Pero porque estos son muy malos Menos mal Porque madre mía Vamos 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 Vale Casi nos cargamos ese No tengo un Un curar O algo así Un regenerar No, no ¿Verdad? Vale Gracias Ya me respondo yo Tranquilos Ahí reventamos ese Venga chaval A tomar por saco A tomar por saco Eres imbatible Nos dicen Muy bien Eh... Vale Seguimos pusheando la línea Mis compañeros Lo único que hacen es jungla Eh... No sé exactamente por qué Pero bueno Da igual Nosotros seguimos aquí Ojo A ver Un momentito Un momentito Nos hacemos ese ahora Ahí lo tenemos Bien Vale Eh... Creo que estoy mejorando demasiado la primera habilidad Pero bueno Da igual Vale Vale Nos cargamos ese Ojo cuidado La torre Madre mía Que disparacos Que mete la maldita torre Tío Ay no tengo maná Por eso no me deja Atrás Uy Hernano Como 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 me Me revienta Es increíble Vale Vale Bien 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 Nos llevamos ahí Sabaja También Vale Cuidado Cuidado Bien Bien Y tiraremos la torre Tiraremos la torre Vamos Dale 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 Bien Bien Uff Nuestro compañero Casi muere Por culpa de la torre Vamos 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 Revientale 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 Uoooo Dime que no me muero con el disparo Vale Bueno pues Sobrados ¿No? En verdad Regresamos A ese Bueno Esto no es cura Pero igual Necesitamos maná igualmente Y Y nada Pues A ver Ah Comprar Comprar A ver si me acuerdo yo De estas cosas Esto es como en el LOL Compramos Compramos Bien Eh Yo que se tío Eh Esto mismo Y Ya no puedo comprar nada más Bueno esto Ah esto O sea es el mismo camino Para llegar a uno O es que para comprar eso Necesitaré todo Creo que necesitaré Todo Así que vamos a comprarlo Vale Ya está Vamos para allá Vale Eh Pues Seguimos Vamos para la línea directamente Y Ya os digo yo Pero Madre mía Ah y estas cosas de aquí a la izquierda Ah son los objetos Y pasivas Y activas que tengo ¿No? A ver Vale vale Estos son activas de los objetos Uy esto me da velocidad Madre mía Y lo descubro ahora Vale 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 Guau Pero es que esto Es como muy pequeñito Tío O a lo mejor es la pantalla De mi móvil Pero bueno A ver Eh Nos acercamos ya En el nexo Eh Aquí está el Vamos a ir a reventar Nos tiramos aquí Eh No 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Veis? Lo que digo de los controles Que me lío Ahí reventamos Vamos 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 Y ahí nos llevamos a trabajar Cuidado que la torre nos revienta Madre mía Como revienta Vale Nos han dado ¿Cómo se hacen los mensajes? A ver Vamos a ir explorando Esto vale 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 Ah esto mola Esto mola Bien 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 A ver Vamos a lanzar una ulti Ahí reventamos Madre mía Me siento súper Hiper Eh no 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 Que muero por la torre Soy tonto Soy tonto Malditas torretas Que con dos disparos Te revientan Y ahora se destruye la torreta ¿Sabéis? Bueno da igual Eh ¿Dónde tengo el tiempo? Ah de reparición Vale 12 segundos Puedo ampliar O poner zoom en el En el mapa De alguna forma Aquí Ah mira Aquí tenemos Quien va ganando y tal 24 o 12 que vamos Poca broma Y las dos veces he muerto yo Por cierto A ver Eh Podemos comprar Si podemos comprar Bien Eh No podemos comprar nada más Mejoramos Y nos movemos Vamos Rápido A ver ¿Cómo era el de correr? Ah no lo tengo disponible ahora Uy Madre mía A ver Eh Tengo que aprender Tantas cosas Tío O sea Voy tan perdido Estoy viendo el minimapa Y digo esto Que es O sea Eh En fin Eh Porque hay un simbolito De tienda abajo Bueno da igual Hemos ganado Hemos ganado La partida Eh Una partida de tutorial Una partida de bots Pero para probar el Banglory Por primera vez Eh La verdad Que es un juego Que como os he dicho Eh Tiene una pintaza Increíble Yo soy un noob Y por eso A lo mejor Eh No lo disfruto tanto Porque desconozco el juego Pero cuando juegas Ya te das cuenta Del fondo Que tiene este juego Y de Y bueno De todo De todo lo que significa ¿No? Y por qué hay tanto Movimiento alrededor De Banglory Hay una comunidad No muy grande De Banglory Eh Recordamos que Mobile Legends Duplica en descargas A este juego Pero Si que hay una comunidad Mucho más madura Con el tema de eSports Como he dicho anteriormente Se hacen eventos Alrededor de Banglory Hay gente que le gusta Muchísimo el Banglory Digamos Y así que Totalmente respetable Porque es un juego Que se lo merece Vamos a ver Cómo sigue evolucionando Yo creo que en muchas cosas Es mejor que Mobile Legends Evidentemente Pero porque Mobile Legends También es un juego Que acaba de salir Prácticamente Y le falta mejorar Muchísimas cosas Muchísimas cosas Eh Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este gameplay Si es así Me encantaría De dejarles un like Un comentario Lo de siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós